Independientemente de los alcances de Deja Salario, como un programa importante de política pública, señor gobernador, hoy es un día histórico porque tenemos a 6.000, 8.000 jóvenes reunidos por primera vez, pasándola bastante bien y haciéndole honor a un reconocimiento que tiene que ver con su condición juvenil. Pues esto es la culminación de un proceso, es la realización de un sueño, que yo como joven lo tuve, luché por esto muchos años, y ahora como gobernador se me da la oportunidad de cumplirlo. ¿Por qué cumplirlo? Porque para mí era muy importante lograr que los jóvenes fueran a la escuela. Este estado estaba con expedientes de violencia muy severos, donde la fama de sicarios, jóvenes sicarios existía en muchas partes, y en alguna ocasión en la campaña dije esa expresión, no queremos más sicarios, queremos más becarios. Y ahí empecé a hablar de la beca Salario, para que todos entendieran que si llegáramos al gobierno, esto iba a cambiar para los jóvenes. Era una señal que los jóvenes tuviesen la beca, para que pudieran estudiar, porque los jóvenes al día de la escuela cambian su horizonte, tienen otra expectativa en la vida. ¿Te imaginas 38.000 jóvenes se han incorporado a la escuela? Esto cambia la vida a 38.000 mujeres y hombres que tienen otra posibilidad, y van a la escuela, no están en las calles, no están en la lógica de la frustración, de las adicciones, de que la delincuencia los reclute para su servicio. Esto es lo importante. Yo estoy muy contento, porque como gobernador cumplo con ese compromiso. La beca hoy está, y está para todos. Y no vamos a permitir que se nos quede. Hay que trabajar todos para que siga la beca Salario. Y seguimos en vivo, señor gobernador, con los medios públicos, y ya está mi compañero Guillermo Correa. Gracias.